Presidente, una pregunta sobre cómo opina sobre la posición del Partido Oficialista en el conflicto sobre Minas Conga. ¿Ha sido acertada o había algunos errores? ¿Y qué piensa? ¿Este proyecto debería seguir como tal? Bueno, mire, yo voy a referirme primero a la posición de algunos congresistas, que te refieres tú, que ha habido dos congresistas del oficialismo que han tenido una posición discrepante con la posición del gobierno. Yo la entiendo básicamente por la presión popular. Ellos son congresistas de la zona, ellos caminan por la ciudad, caminan por el pueblo y tienen que responder a su elector. O sea, es una situación difícil. Ellos deben de mantener una línea de acuerdo a lo que establece el partido, a lo que establece el presidente de la República. Pero yo sí entiendo que muchas veces la presión popular puede llevar, somos seres humanos finalmente, a cometer algún tipo... ¿Cómo que cometieron? Deslices que no ayudaron en nada a la solución. Porque ellos debieron de haber sido los que transmitían la verdadera posición del gobierno. La verdadera posición del gobierno era agua y oro, no era oro y agua. O sea, era primero resolvamos el problema del agua y después continuamos con el oro. Ellos eran los primeros que tenían que haber hecho los esfuerzos para que este mensaje no sea distorsionado. Acá ha habido un problema, como ocurre mayoritariamente, un gran problema de comunicación. Se está trabajando con dos instancias. Una de ellas es la mina, quizá la mina más desacreditada de todo el Perú. No, sin temor, en lugar, la más desacreditada por incumplimientos de responsabilidad social, incumplimientos de protección del medio ambiente, etcétera. Que ya en a cocha, o sea, tiene toda una historia de 20 años de incumplimientos con Cajamarca. Y por otro lado, en los últimos 20 años hemos tenido ministerios de Energía y Minas que han sido como que fueran bufets de abogados de las empresas mineras. No han representado al Estado, no han representado al pueblo. Entonces, cuando la gente ve un mismo escenario, otra vez la mina y otra vez la energía y minas, más de lo mismo, reventó. No hubo un esfuerzo de explicación, que es una nueva política de gobierno, que es un nuevo ministerio de Energía y Minas. No se explicó, yo creo, en ese sentido se cometieron esos errores. Gracias. Gracias.